¡Muchas gracias! Con un cuchillito de luna lunera Cortará los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día Del viento y del mar Cordeles de clava Yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Ay, que me corre por las penas Pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena Pena Es mi gloria en un pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Yo no quiero flores Dinero ni palmas Quiero que me dejen Que orar tus pesares Y estar a tu vera Cariño del alma Bebiéndome el llanto de mis soleares Me duelen los ojos Me duelen los ojos De mirar sin verte Reníaco de mí Que tienes la culpa De tu mala suerte Mis rosas de abril Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Ay, que me corre por las penas Pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena Es un potro desbocado Que no sabe dónde va Es un desierto de arena Pena Es mi gloria en un pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita Ay, pena, penita